En este vídeo te enseñamos a reparar tu estufa cuando la llama es muy baja. Es algo muy sencillo y lo puedes realizar tú mismo. Veamos cómo hacerlo. Lo primero que vamos a hacer es retirar el inyector. Para eso utilizamos una copa número 7. Vamos a limpiar por dentro donde se encuentra el inyector con este alambre y abrir la válvula para que salga el mugre. Ponemos una toalla para evitar que haga chispa en la bujía. Así vimos la cantidad de mugre que salió por dentro. Nuevamente retiramos el mugre con el alambre, abrimos la válvula, lo vamos a hacer acá. Y con esto sacamos todo el mugre que tenga por dentro. Con este mismo alambre, este es un alambre de acero inoxidable de un milímetro, perforamos los inyectores, porque este es el diámetro indicado para este tipo de fogón. Este es un fogón semirápido. Ponemos nuevamente el inyector en su sitio. De esta forma podemos mejorar la llama a los dos fogones. Así como lo hicimos con este fogón, vamos a hacerlo con el siguiente. Debemos tener en cuenta que el diámetro del que hablamos acá, de un milímetro, solamente se usa para gas natural. De la misma manera, con una copa número 7, retiramos el inyector y abrimos la válvula para que deje salir todo el mugre que se encuentra dentro de la tubería. Esta es una medida de colocar la toalla sobre la bujía para que no genere chispa. Pero si tienes la manera de quitar el suministro de energía a la estufa, sería lo más conveniente. Limpiamos el inyector pasándole una sonda de un milímetro y lo volvemos a instalar. Ya con esto la llama de nuestra estufa habrá mejorado. Es una manera muy sencilla como la cual tú puedes reparar tu estufa de gas. De una manera tan sencilla como esta, tu estufa volverá a tener esa llama que inicialmente tuvo. Una llama muy buena. De esta forma mejoramos la llama de los cuatro fogones de la cubierta. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte y darle like. ¡Gracias!